De repente pasa el tiempo Y me olvido de ti por completo Porque sé que estás ahí Es injusto pero cierto Y en la vida te enredo en su juego Y te me crees más de mí Solo quiero encontrar ahora el modo Y volver a olvidarnos de todo Y vivir, vivir los dos en este momento Vivir, como si el tiempo fuera nuestro Vivir, vivir sin miedo de vivir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Por vivir, como si fuéramos eternos Vivir, vivir sin miedo de morir Tengo tanto amor, tengo tanto amor Para ti Que el que vive no está muerto Pero a veces así yo me siento Porque no te tengo Tengo a ti Si la vida son momentos Yo no quiero perderme los nuestros Porque tú me haces Sí, 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 sí Solo quiero encontrar ahora el modo Que volver a olvidarnos de todo Vivir, vivir los dos en este momento Vivir, como si el tiempo fuera nuestro Vivir, mi triste miedo de vivir Tengo tanto amor, tengo tanto amor por vivir Como si fuéramos eternos Vivir, vivir sin miedo de vivir Tengo tanto amor, tengo tanto amor para ti Vivir, vivir, vivir los dos en este momento Vivir, vivir sin miedo de vivir Tengo tanto amor, tengo tanto amor para ti Y para mí Oh, 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 oh